Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. La bienvenida para Timoteo Zambrano, nuestro invitado de hoy en Entrevista a Venevisión, diputado ante el Parlamento Latinoamericano. Gracias por estar aquí. Gracias Eduardo por la invitación. Bueno, estamos a minutos del encuentro esperado entre Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro. Hay una agenda, pero el precedente del recibimiento que dio Santos a Capriles en la casa de Nariño, lo cual produjo una reacción de crítica por parte del Ejecutivo Nacional. Vamos a hablar de eso también, más adelante también de la gira que acaba de hacer por la región latinoamericana Enrique Capriles Radonsky. Pero, ¿qué destacaría Timoteo Zambrano de lo que pueda ocurrir en los próximos minutos entre Maduro y Santos? Yo creo que el reinicio, digamos, de una relación que estaba congelada, obviamente, por ese incidente. Y sobre todo porque hay un gobierno que se estrena, que es de Maduro. Es un gobierno que tiene que debatir muchos temas que están en la agenda bilateral. Y por otro lado, todo lo que se está desarrollando en Colombia. Yo diría que una política muy importante a lo interno de Colombia, que tiene un efecto para Venezuela y para la región, son los diálogos de paz con la FARC. También que son unos temas importantes, de allí lo positivo, diría yo, de ese encuentro. Obviamente, si empezamos a sacar detalles de los temas que han ocurrido y de la situación que han ocurrido anteriormente, bueno, pudiéramos decir que ha habido un ruido importante. Pero más allá de eso, creo que lo importante en este momento es el reinicio de esas conversaciones que replantea incluso nuestras relaciones bilaterales. Yo creo que eso es fundamental en este momento. Y yo lo celebro, lo celebro incluso por la gente nuestra en la frontera, por los colombianos en la frontera, por nuestros venezolanos en la frontera, que tienen una relación del día a día de manera constante, que para ellos es muy importante la estabilidad política de los dos países para que esa economía se pueda mover satisfactoriamente. Así que yo creo que es importante el inicio de este diálogo. Desglosando un poco el contenido de lo que enmarca este encuentro, ¿qué significación tuvo el recibimiento de Santos a Enrique Capriles en la sede de gobierno? Mire, Eduardo, yo creo que el gobierno venezolano ha exagerado un gesto democrático que ha hecho el presidente Santos. No hay que olvidar que Capriles viene de competir con Nicolás, obtiene una votación prácticamente igual a la de Nicolás, es decir, la diferencia de acuerdo al Consejo Nacional Electoral es apenas del uno punto algo, y por lo tanto un gobierno soberano, un país soberano, toma la decisión de recibir a un demócrata, a un hombre que además es gobernador de Estado, que compitió democráticamente. Es decir, yo creo que eso, desde el punto de vista de la, yo diría de la soberanía de ese país, es absolutamente vale. Yo creo que hay una exageración por parte del gobierno nuestro incluso, es una exageración llevar eso a un plano que colocó en su momento en juego las relaciones bilaterales, es decir, una cosa sencillamente absurda. Y sobre todo porque se estaba estrenando Maduro, y por lo tanto hay una serie de temas que van más allá de eso, es decir, que son los temas entre Estados, temas importantes, ¿no? Que tú lo puedas empantanar por una cuestión donde el presidente Santos tiene la legítima, el legítimo derecho de recibir a quien él quiera, ¿no? Sin pedirle permiso a nadie. En esos temas de interés bilateral, la comercialización, las fronteras, la seguridad, contrabando de extracción, ¿hasta dónde pudiera alcanzar la reunión de hoy? Bueno, fíjate, esos son los temas de la reunión de hoy. Es contrabando, no solamente es la gasolina, sino los problemas que tenemos de contrabando de extracción de alimento, es el tema comercial, realmente Colombia hoy es la despensa de Venezuela, es lo más cercano, tenemos costos operativos mucho más bajos, tenemos los temas de paz, yo creo que Colombia está transitando un camino que el mundo, el mundo está apoyando definitivamente y sobre todo hay algo importante, que creo que la FARC ha entendido que este es el momento de llegar a un acuerdo de paz con el gobierno y con la sociedad colombiana. De esta manera que al margen de eso tienes también narcotráfico, delincuencia organizada, en fin, transporte, todo el tema comercial que no es menor, Venezuela en este momento tiene una balanza deficitaria con Colombia, demasiado deficitaria, apenas exportamos más o menos unos 80 millones de dólares en este primer semestre, en tanto que Colombia está exportando para Venezuela más o menos unos 520, algo más de 520 millones. Muy grande la diferencia, ¿no? Claro, es una diferencia notable, ¿no? Pero fíjate, Eduardo, todo eso ha caído. Hace unos 6 años estábamos hablando de más de 6 mil millones de dólares en el intercambio comercial, en la balanza de pago. De esta manera que, yo diría que en este momento la necesidad de ambos presidentes básicamente política, el lograr la paz por una parte del lado de Colombia, que es también una agenda prioritaria para nosotros. Si la paz en Colombia significa el desarrollo de la frontera, necesariamente, el conflicto que trae desempleo, trae pobreza, trae crisis, es decir, que en definitiva, si tú no logras, si nosotros no apostamos por la paz en Colombia, es un gran error de geopolítica nuestra. Por lo tanto, pienso que estamos en un buen momento, yo diría que estamos en un buen momento, que de paso, hay que empujar de manera importante a que el ELN también entre en ese proceso de negociación de paz con el gobierno colombiano. Yo creo que esa es la agenda política, a mi juicio, en este momento más importante. No es que si lo recibió, donde lo recibió. Yo creo que eso es irrelevante a mi juicio. Yo creo que lo trascendente es una política de esta naturaleza. Hablando de con quién se reúne Capriles o dónde se reúne, después, bueno, el presidente mexicano le dijo no me puedo reunir y Capriles acaba de hacer una gira que incluyó Chile y Perú. ¿Cuál es el balance que se hace en razón de los contactos y dónde se hizo? Porque, bueno, hubo sectores que destacaron el hecho de que Piñera lo recibiera, pero no precisamente en la sede de gobierno. ¿Cuál es el análisis de un diputado al Parlamento Latinoamericano? Bueno, te voy a decir lo siguiente, Eduardo. Mira, yo no sé si eso es que la globalización nos lleva a eso, ¿no? Pero me parece tan absurdo mirar hoy cómo puedes ver un parlamentario, un senador, por el vicepresidente del Senado chileno, exigiéndole al presidente Piñera que no recibiera Enrique Capriles. Bueno, yo le quiero recordar a ese senador del Partido Socialista chileno que nosotros, cuando se produce el golpe de Estado contra Allende, nos traemos a nosotros a Aniceto Rodríguez, era el jefe del Partido Socialista chileno, y le homologamos el salario a senador en Venezuela. Eso hicimos. Quiero decir esto, te digo esto porque es absurdo lo que ciertas personas de la sociedad chilena, digamos, de la élite política pretenden hoy. Tú puedes tener diferencias con Capriles, pero indudablemente es un hombre de convicciones democráticas, compitió democráticamente, casi gana las elecciones, es gobernador de Estado, bueno. Es decir, es absurdo esa posición de ese senador. Es una posición fascista. Por ejemplo, a mi modo de entender, el no querer que presidentes vean a Capriles, bueno, yo ahí tengo lo siguiente, para mí eso no es importante. Si yo fuera el que condujera la política internacional de Capriles o de la mesa, eso para mí no es relevante. Yo no pondría en el disparadero a un presidente para tenerlo en un debate de esta naturaleza, que empantane el debate político real, ¿no? Yo creo que hay sectores que pueden ser incluso de mayores niveles de presión para ese gobierno en un determinado país, como es el mundo parlamentario, importante, los partidos, el mundo sindical, la sociedad civil, el mundo religioso, en fin, hay todo un mundo que en la cual tú puedes llevar tu mensaje y no solo apostar y jugar todo a que el presidente te reciba o no, porque en definitiva el debate se da de si te recibe o no y dónde te recibe. Para mí, por ejemplo, el que recibieran a Capriles en el marco de una cena, bueno, eso para mí puede ser más importante que que lo reciban fríamente en un despacho. creo que se puede hablar con más confianza, se pueden decir más cosas, hay más tiempo, pero no es, te digo, Eduardo, para mí eso no es lo real, eso no es la política internacional, la política internacional es mucho más trascendente que te reciba un presidente o no y trasladar el debate a eso, si es como frívolo trasladar el debate a eso nada más. Yo creo que hay que debatir con otros sectores la posición política que se tiene y fijar una política sobre distintos temas. Tenemos muchos temas a los cuales tenemos que fijar una política. Venezuela está entrando a Mercosur, está lo comercial. Para el diputado al Parlamento Latinoamericano Timoteo Zambrano, ¿qué importancia tiene toda esta dinámica que incluye lo ideológico, lo comercial, los encuentros físicos, los viajes, los contactos? No, yo creo que el ingresar a Mercosur aún con las diferencias, nosotros siempre fuimos partidarios que antes de entrar a Mercosur teníamos que ingresar de nuevo a la comunidad andina e ir todos juntos a Mercosur porque ahí hay unos temas de orden comercial importante, ¿no? Que en la cual tú tienes que, hay que entenderlo. Claro, obviamente hay un elemento político, yo creo que hoy en día no podemos hablar que los bloques comerciales son estrictamente comerciales, está el elemento, está la agenda política allí y sobre todo Mercosur hoy en día forma parte de una sur que es más un mecanismo de tipo político que de tipo comercial, pero yo sí creo que es importante que Venezuela esté hoy en día en el Mercosur, ya eso es un hecho, deberíamos trabajar para que la comunidad andina se incorpore plenamente al Mercosur, ya tenemos los países que están mirando hacia Pacífico, yo creo que también es un mecanismo importante. la globalización te lleva a consolidar esos mecanismos, es más, fíjate que ahora en nuestras discusiones en el EuroLAC, en la Asamblea Europa-América Latina, tanto el Parlamento Europeo como el Parlamento Latinoamericano, estamos intentando acelerar el establecimiento finalmente de un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur que está un poco estancado y queremos que eso se acelere. ¿Se va avanzando allí? Se está avanzando, hay dificultades, efectivamente, tenemos un problema de proteccionismo de Argentina y de Brasil que ha dificultado que podamos avanzar más con la Unión Europea, pero yo creo que eso hay que destrabarlo, hay que avanzar rápidamente en eso y Venezuela se tiene que poner a tono a eso, incluso el gobierno, porque toda la normativa Mercosur lleva a un cambio radical de toda la economía venezolana, si no, no puede estar Venezuela en el Mercosur, tan sencillo como eso. Este encuentro fue hace poco en Lituania. En Lituania, bueno, regresamos el sábado. Interesante, gracias por esta conversación que ha tocado varios puntos de actualidad y de interés para todo el país, mucho éxito. Gracias. Y pronto a Jamaica como miembro del Parlatino. Sí, 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 pronto a Jamaica. Bueno, Timoteo Zambrano. Y tenemos aquí una reunión importante, aprovecho de hacer la cuña, del Parlatino, vienen cuatro comisiones de toda la región, habrán unos 80, 100 parlamentarios de la región. Estaremos pendientes, mucho éxito. Timoteo Zambrano, diputado ante el Parlamento latinoamericano, quedamos con Endrina y Ana. Hasta mañana.